Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía. Antes de comenzar con este video, les recomiendo el canal de Usterp. Pásense por su canal, les voy a estar aquí dejando el link directo de su canal para que puedan visitarlo. Es un canal muy bueno, y bueno, ya les estaré dejando aquí el link directo. También les recomiendo el canal de Secretos a la Luz. Y sin más vamos a comenzar en Paralogía. En esta galaxia, muchos seres extraterrestres y personas humanas del planeta Tierra están despertando y descubriendo los grandes secretos que se les ocultan. Es por eso que la raza reptil de los Dracos quieren estrellar 26 planetas y 5 estrellas contra nuestro Sol para lograr generar una super explosión en nuestra galaxia vía láctea. Y destruirla por completo, acabando con toda la vida que hay aquí. Por eso ahora muchas naves extraterrestres están saliendo de esta galaxia. Eventualmente, esas naves extraterrestres pertenecen a alienígenas malignos como los Anunnaki, los insectoides, los grises, los extraterrestres nórdicos. Ellos ya están escapando, sin embargo, muchas otras razas extraterrestres que son buenas y que están en evolución morirán, así como también las personas de la Tierra. Afortunadamente, los caballeros blancos ya vienen desde su reino celestial, el cual está ubicado en los montes de Arcadia. Allí hay una cueva que abre una puerta a otra dimensión. Precisamente, de esta cueva saldrán los caballeros blancos, ellos van a convertir nuestro planeta en una nave espacial. Ellos van a manejar este planeta por medio de su mente, llevarán a este planeta a otra galaxia. Para eso van a tener que navegar este planeta a una velocidad muy elevada, pero también utilizarán un hoyo de gusano gigante para poder escapar de esta galaxia lo más rápido posible. Nosotros seremos llevados a Andrómeda y comenzaremos una nueva vida en esa galaxia. Los caballeros blancos van a construir un puente intergaláctico para que otros seres extraterrestres puedan trasladarse desde la galaxia Vía Láctea hasta nuestra nueva galaxia llamada Andrómeda. De esta manera, más razas podrán ser salvadas. Los dracos planean estrellar estos 26 planetas mediante un ritual de magia negra muy poderoso, el cual van a realizar dentro de aproximadamente 100.000 años. Para ese entonces, todas las personas fallecidas en este presente habrán vuelto a reencarnar en este tiempo. Para ese tiempo, las razas de esta galaxia estarán muy avanzadas espiritualmente, incluyendo los humanos, por eso quieren destruir esta galaxia. Si ustedes se preguntan cómo sé yo esta información, es porque yo entré a una habitación del tiempo, la cual está ubicada en la Antártida. En esa habitación congelada, puedes ver el futuro y el pasado a través de los cristales mágicos. En este caso, yo vi que esto sucedería dentro de 100.000 años en el futuro. Gracias por ver el video.